Como sabemos, estamos en el mes de abril, mes del Día del Niño, por lo que el municipio de Tuxtla Gutiérrez celebrará con una carrera. En conferencia de prensa, se informó que el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Dirección de Promoción Deportiva, llevarán a cabo la carrera del Día del Niño para celebrar esta festividad tan importante para los pequeños. Que es un festejo para los niños, pero no es el festejo que se sienten y vayan a ver nada más a los payasos, sino que el chiste es que ellos interactúen y ellos lo gocen también. Entonces es un festejo deportivo, recreativo y que tiene también un poco de exhibición de deportes a donde ellos pudieran tal vez encontrar sus áreas de oportunidad. La presidenta del DIF Municipal mencionó las diferentes categorías de la carrera e informó las medidas de seguridad que conjuntamente con Tránsito Municipal, Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Municipal se tomarán para asegurar la integridad de los niños. Ese legado, eso quisiera yo que fuera tan bonito esta vez, que decidieran dejarlo para siempre en Tuxtla. Este pinta para muy bonito, tengo la cooperación de varios presidentes de liga.